En este momento me encuentro con la profesora Hilda Rocío Mosquera y estoy en el Jardín Botánico Alexander von Humboldt, aquí en la Universidad del Tolima, en la ciudad de Ibagué. Quería invitar a la profesora porque me parece que es un referente acá en el Tolima del Jardín Botánico y quiero hacerle algunas preguntas de lo que son temas netamente técnicos y profesionales. Profesora, gracias por darme, por concederme estos minutos. Profesora, quiero preguntarle de entrada, ¿cuál es su labor, profesora, aquí en el Jardín Botánico? Bueno, yo soy profesora del Departamento de Biología, la Facultad de Ciencias y he sido designada como coordinadora directora del Jardín Botánico y mi labor principalmente es permitir o gestionar, digamos, algunas actividades del Jardín Botánico, como la mencioné en la sesión anterior y es la de desarrollo de las actividades académicas de, digamos, investigación también y también de conservación del material vegetal que se encuentra aquí en el Jardín Botánico. Nosotros también tenemos unas labores importantes que es la de educación ambiental y en esas labores de educación ambiental lo que hago es coordinar que, digamos, se pueda ejecutar con, digamos, entidades, ya sean entidades no gubernamentales y gubernamentales. Hemos recibido la visita de muchos colegios, muchas instituciones que han venido aquí y, digamos, han podido, digamos, complementar todo ese proceso de formación teórica que residen en las aulas de clase en este espacio natural. Bueno, por lo que veo, profe, pues usted, profe, aquí tiene un cargo muy importante en la universidad y, pues, veo, profesora, que aquí en el Jardín Botánico la profesora tiene la dirección o estoy equivocada. Sí, yo soy la directora. Bueno, ni más faltaba. Profesora, hablemos un poquito, profe, ya de su trayectoria personal en lo que tiene que ver con lo profesional. Bueno, yo soy bióloga de la Universidad Tecnológica del Chocó. También realicé posteriormente la maestría en la Universidad del Valle. Siempre me enfocaba en el área de botánica, entonces he venido, digamos, con esa línea de investigación en las plantas y posteriormente me fui a hacer el doctorado en la Universidad de León en España y seguí, digamos, con la proyección del estudio de las plantas. Ya ahí enfocándome, más que todo, en la parte reproductiva de las plantas. Entonces trabajo en la parte de morfología vegetal, la sistemática taxonomía y en la parte específica de la reproducción de las plantas. Bueno, profe, no, usted tiene un currículo interesante, profe. Muy bueno, muy interesante. Profesora, quiero preguntarle, esto sí es una opinión. Obviamente, profesora, usted me estaba diciendo detrás de cámaras que aquí el jardín botánico Alexander von Humboldt no tiene problemas de especies invasivas, de especies invasoras en lo que tiene que ver con especies vegetales. Pero sí, profesora, en otros jardines botánicos que he visitado acá en Colombia sí tienen ese problema y obviamente lo están tratando y que se briega. Es bastante complejo. Quisiera, profesora, saber su opinión acerca de esas especies invasivas. Básicamente, lo que es, profesora, lo que es el retamo espinoso, que eso es de origen mediterráneo, y el ojo de poeta, que eso es de origen africano. Usted, profe, ¿qué opinión tiene acerca de eso, de esa problemática? Bueno, muchas de las especies invasoras precisamente son mal vistas porque ellas vienen a competir con las especies que vienen a ser nativas de estos espacios que son importantes por lo de la conservación. Entonces, suele ser, digamos, un problema, un inconveniente para los jardines botánicos, pero en muchas ocasiones lo que se ha hecho es tratar de utilizar, digamos, elementos que son amigables con el ambiente para poder, digamos, quitar o para poder retirar esas especies que causan, digamos, el inconveniente por la competencia con las especies nativas. Afortunadamente, como ya le había dicho, nosotros en estos momentos no tenemos especies invasoras que sean, que estén visibles, que estén perjudicando, digamos, las especies que tenemos aquí en el jardín botánico, pero sí es necesario que nosotros sigamos haciendo una supervisión para evitar, digamos, desplazamiento o pérdida de vegetación por la actividad de competencia de esas especies con las que están aquí. Entiendo. Bueno, profesora, ya pasando a otros temas, pues, más amables. Profe, en sus viajes, un lugar acá en Colombia, o también me comentaba la profesora que estuvo en el exterior, algún lugar, profesora, que le haya gustado, que haya quedado en su corazón por el tipo de plantas que haya visto o por, digamos, la vegetación, algo que le haya gustado. Bueno, yo soy chocoana y yo creo que he estado acostumbrada a ver siempre una vegetación, un tipo de bosque denso. Denso. Si no es denso, pues, al menos está en una recuperación, en alto grave recuperación. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención los bosques del Chocó. Entonces, me parece que es una zona donde se puede mirar la alta diversidad que existe a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo muchas de las adaptaciones que han tenido las especies para poder soportar y sobrevivir, digamos, en esos ambientes extremos. Alta temperatura, también humedad relativa muy alta y la alta pluviosidad. No quiere decir que yo ahora que estoy en el departamento del Tolima tampoco admire, digamos, esta vegetación. A mí me encanta mucho el jardín botánico, incluso en algunas ocasiones que he podido hacer un recorrido, he visto la diversidad de especies que se encuentran por la topografía que tenemos nosotros también aquí en el jardín botánico. El Chocó es fantástico. Sí. Lo conozco. Bueno, profesora, ya para finalizar, quiero, profesora, que le envíe un mensaje a aquellos muchachos estudiantes que también están cursando carreras que tienen que ver con las ciencias, los que se van a graduar de biología, los que están estudiando una ingeniería ambiental, los que están estudiando algo que tiene que ver con agricultura, que también va muy ligado con la parte de conservación, los ingenieros agrónomos, los ingenieros forestales, en fin, todos estos muchachos. ¿Qué mensaje les da a ellos, usted, profesora, desde su trayectoria, desde su visión, de todo lo que se nos está presentando día a día con el tema de conservación? Bueno, la mayoría de los, digamos, de los usuarios, podríamos decirlo así, de los espacios como este del jardín botánico, son estudiantes que están relacionados con las ciencias biológicas. El mensaje para ellos es de que tengamos este espacio para aplicar todos los contenidos que hemos visto en las aulas de clases. Es un espacio magnífico porque tenemos las distintas áreas, los distintos organismos posibles para poderlos aplicar y sobre todo para poder comprender cómo es el funcionamiento de estos ecosistemas con la conjunción de cada una de las actividades, perdón, del ciclo de vida de cada una de las especies que se encuentran allí. Entonces, la idea es de que podamos utilizar estos recursos. Nosotros aquí siempre vamos a estar dispuestos a ofrecer la asesoría, el acompañamiento para todos los procesos de academia e investigación. En el jardín botánico, Alejandre, Von Humboldt, todos están invitados y todos están, digamos, con la disponibilidad, todos los funcionarios van a estar con la disponibilidad de poderlos atender. Bueno, profesor, señora. Tenemos el recurso aquí, entonces tenemos que aprovecharlo. Una invitación para todos. Gracias, profe. Y lindo mensaje, de verdad. Porque no en cualquier parte de Colombia o de pronto, o no de pronto, no en cualquier parte del mundo se tiene un ecosistema como el que hay acá, ni muchos ecosistemas como los que hay en Colombia para que los estudiantes vengan. Yo tuve la fortuna de hacer mis prácticas universitarias en algún momento en un lugar muy parecido y conocer cómo es el funcionamiento. Es verdad, profe, lo que usted dice. Por ejemplo, uno no se hace biólogo solamente con el título. Uno no se hace ingeniero solamente con el título. Hay que meterse entre las tierras, hay que meterse entre las matas. Y sobre todo que nosotros acá en el jardín botánico tenemos la oportunidad de hacer ciencia con un recurso próximo y sobre todo conservado. Entonces, la invitación es que acudan al jardín botánico y se apropien de todas las actividades que se pueden hacer en el jardín botánico. Un privilegio para los estudiantes y para la comunidad en general. Profe, gracias. Era eso nomás. Profe, ¿cuál es su mata preferida? ¿Su árbol preferido? Bueno, ahora es la Aristología Ringen, que es la especie de insignia del jardín botánico. Le dicen guaco, le dicen paticos. Es muy bonita. Yo creo que le voy a mandar una fotografía para que la meta dentro del video. Para publicarla en el Instagram. Sí, sí. Bueno, profe, gracias. Gracias, Prope. Gracias. Gracias por ver el video